Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu poder, Señor, no conoce de imposibles. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor, que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor, que confiar en grandes hombres. Amén. Salmo 118 El poder del Señor es extraordinario, del 1 al 9 Padre Dios Ha llegado la noche Y con ella mi deseo de reunirme contigo Aquí estoy postrado ante tu divina presencia, mi amado Dios Gracias Señor, porque me inspiraste en cada momento Ahora me preparo para descansar, Padre bendito y eterno Ayúdame, mi Dios, a serte fiel aún En mis momentos más difíciles Quiero alabarte y bendecirte, adorarte Glorificarte, oh mi Dios eterno Os creo, os adoro, os confío y os amo Y os pido perdón Por los que no os creen, os adoran, os confían y os aman Gracias Señor Por tu bondad Gracias porque me escuchas Gracias porque me das la oportunidad De reunirme contigo Ayúdame A que en esta noche yo pueda encontrar paz Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseo de vivir Con alegría ese día nuevo que me regalas Si así es tu voluntad Permite Señor Que mañana encuentre Solución donde quizás hoy veo que el camino es difícil Y que pareciera no tener una solución Tú que me amas tanto Señor Ven a calmar mi corazón agitado Ven a darme la confianza que necesito en estos momentos Padre Enséñame a poder amarte verdaderamente Enséñame a poder vivir estos momentos contigo con alegría y con confianza De saber que me escuchas Y que mi corazón sienta sinceros deseos de compartir junto a ti Sin prisa, sin cansancio Que pueda gozarme en tu divina presencia Señor Jesucristo Porque creo en tu palabra y es tu promesa Hacerte presente en medio de nosotros aquí en la tierra Cuando nos disponemos en oración A clamar a clamar a nuestro Padre A pedirle su misericordia A reconocerlo como Dios Padre Creador y Señor nuestro Tú eres poderoso Y tu nombre es santo Señor Tu justicia prevalece sobre los cielos y la tierra Y tu reinado Padre es eterno No tiene fin Así como Esa vida nueva y eterna que nos has prometido Dios Altísimo Rey Gracias por ese amor que nos regalas Ese amor con que nos has creado Gracias porque tú Señor nos das la alegría De poder compartir estos momentos junto a ti con dicha Y a pesar de que no soy digno de tu amor Me aceptas Gracias por llenarme de tu paz Gracias por hacerme entender Las cosas que por mí mismo no puedo Tú que eres bueno Señor Ayúdame a comprender Y a encontrar soluciones a los problemas Los cuales me tienen preocupado y angustiado Camina conmigo te invito a mi Señor Ayúdame a encontrar el consuelo Ayúdame a encontrar el camino Oh Dios amadísimo Solo tú eres Lo que verdaderamente Me llena Tú eres verdaderamente importante en mi vida Si tú estás a mi lado Todo lo demás Tú me ayudarás a alcanzarlo Quiero Señor sentir tu amor Quiero creer cada día un poco más en ti Quiero sentir que verdaderamente Siempre estás en mi vida A mi lado y a cada instante Que tú eres quien me acompaña Que tú eres quien me da las fuerzas Para seguir luchando Que tú eres quien me inspira Para dar lo mejor de mí Que tú eres quien me ayuda A encontrar el camino En todas las situaciones de mi vida Toma mi mano Ayúdame a superar Señor Estas pruebas Necesito que tú me des la sabiduría Para tomar las más sabias decisiones Y poder agradarte Necesito Señor Que tú me des las fuerzas Porque el camino Me ha agotado Señor Dame de esa fortaleza Dame de tu firmeza Para que pueda caminar sin miedo Dame la humildad Señor Para poder reconocer mis limitaciones Para saber que te necesito Guía mis pasos Señor Tú me das alegría Y alegría te necesito Tú eres amor Y amor te pido Tú eres vida Y vida te pido Tú Señor Eres camino Muéstrame el camino Para vivir mi vida A plenitudo Yo te abro mi corazón Y te ruego Te suplico Que seas tú Quien lo llene con tu amor Y me des Lo que estoy necesitando Dame ánimo Para seguir adelante Dame la paz Para no dejarme arrebatar Por los problemas Y las dificultades Dame la fuerza Para levantarme Tiende tu mano Y ayúdame a seguir Y a retomar el camino Eres tú Quien me ayudas a comprender Y te doy gracias Porque tú eres ese amigo Fiel que nunca falla Porque tú estarás conmigo Señor Hasta el último de mis días Porque tú eres Quien me apacigua En los momentos de ira Porque tú me das La certeza De que todo Llegará a feliz término Y que encontraré Señor Solución a estos problemas Que hoy me parecen Que no podré superarlos Que no podré encontrar Que no podré vencerlos Por eso me postro Ante ti Señor En este momento A reconocerme Que te he fallado Perdóname Que te pida Pero aún así A pesar de las manchas De mi pecado Me presento ante ti Porque tú no has Limitado los perdones Porque tú Señor Nos amas verdaderamente Como nadie Nos podrá amar jamás Quiero pedirte perdón Cuando no he sabido Con mis aptos Predicar tu evangelio Perdóname Cuando guardo rencor Aquel amigo Aquel vecino Aquel ser amado Perdóname Cuando digo amar Sin sentirlo Perdóname Señor Cuando me lleno De soberbia Perdóname Porque a pesar De que te prometo Cambiar Vuelvo a caer Y perdóname Porque cuando me siento Alegre y feliz Señor Vuelvo a ser El mismo miserable Y me olvido De la humildad Que tú clamas Me olvido De la misericordia Que tú me pides Dios Quiero poder agradarte Y no he podido Quiero poder imitarte Y no he podido Siento vergüenza Contigo Señor Cuando no puedo Hacer tu voluntad Cuando no puedo Amar Cuando no puedo Perdonar Siento vergüenza Contigo Cuando miento Siento vergüenza Contigo Cuando Me da pereza Reunirme Como ahora estoy Aquí a tu lado Cuando siento Pereza De hablar Contigo Cuando te mendigo Los minutos De esta reunión Junto a ti Me da vergüenza Cuando solo Me reúno Para pedirte Me da vergüenza Cuando digo Que creo en ti Y es poco El tiempo El que comparto Junto a ti Por eso En este momento Señor Jesucristo Ven y envuélveme Con tu amor Yo creo Señor Que estás a mi lado Porque es tu promesa Porque aquí estoy En tu nombre Jesús Clamando a nuestro Padre de los cielos Que en este día Que termina Restaure mis fuerzas Y que Que me llene Me llene De esa alegría Para levantar Mi mirada al cielo Mañana al despertar Y saber Que tú estarás A mi lado Y me mostrarás El camino Y me ayudarás A pasar Por esas tempestades Y por esos pantanos Que enviarás A tus ángeles A que me guíen Padre Señor Dios Yo quiero poder Y no he podido También te pido Que ayuda a los míos Ayuda a mi familia Ayuda a mis hijos Ayuda a mis amigos Especialmente Que ellos también Puedan conocerte Yo te prometo Mi Dios Compartir estas oraciones Invitar a mis amigos Y a mi familia A que se acerquen a ti Te prometo Mi Dios Predicar tu verdad Y decirle al mundo Que creo en ti Y decirle al mundo Todas las grandes maravillas Que tú has hecho En mi vida Te pido Que no sienta Vergüenza de ti Porque no quiero Señor Que tú te avergüences En el cielo De mí Delante de nuestro Padre Amado Dios Ten compasión De mí De mi familia Y de este tu pueblo Hoy quiero poner Ante ti Todos los hermanos Que se encomiendan A mis oraciones Quiero pedirte Por todos los que En este momento Están llorando Por esta hermana Y por este hermano Que Que siente esta angustia Que ven correr Sus lágrimas Por sus mejillas Consuela Los Padre Dios Yo te quiero pedir Por mis hermanos Que hoy Han perdido La confianza Porque quizás Han rezado Y no han encontrado Señor La solución A sus problemas Tú puedes Padre Tú todo lo puedes Porque nada Es imposible Para ti Si tú No pudieras Yo no te lo pediría Escucha a estos hermanos Que están aquí En este momento Viviendo este hermoso Encuentro Junto a ti Por el sufrimiento De nuestro amado Señor Jesucristo Por su dolorosa Crucifixión Pasión Y muerte Atiende nuestro clamor Aumenta en nosotros La fe Que podamos confiar Plenamente en ti Ayúdanos Dios En tu inmensa bondad A sentir tu presencia Que podamos vivir Estos momentos Con amor Que podamos hablar contigo Convencidos De que verdaderamente Nos escuchas Tócanos en este momento Jesús Acércate a nosotros Lo más que puedas Así Indignos y manchados Porque tu sola presencia Nos purifica Nos lava Nos libera Nos restaura Nos sana Nos transforma Jesús Obra maravillas En este tu pueblo Obra maravillas Para que podamos dar Todos testimonios Al mundo De tu existencia De tu grandeza De tu poder Ten compasión De nosotros Que somos Todos azotados Por el perverso Maligno Para dudar Para sacar Falsas verdades Para confundirnos Señor Con la única verdad Que tu revelaste A los doce Esa verdad Que nuestro Padre Nos ha revelado A través de ti No permitas Que nada Ni nadie Nos confunda Que nadie Pueda cambiar La única Y absoluta verdad Que los doce Tus doce apóstoles Se escucharon De tus labios Ven a defender Nuestras almas Y nuestro cuerpo Ven Señor Te pido Padre Solo tú tienes La autoridad Y el poder Reprende A Satanás Y a sus demonios Apártalos Apártalos De nuestra vida De nuestros caminos De nuestros hogares De nuestros planes De nuestra alma De nuestros proyectos De nuestras finanzas De nuestros hijos De nuestros amigos De nuestra familia Tú conoces Los acechos Y los propósitos Del diablo Aparta A todos Los hombres Perversos Aparta A todos Los hipócritas Y egoístas Y llena Sus vidas Y sus corazones Con tu amor Para que puedan Ellos también Encontrarte Sean convertidos De la inmoralidad A la pureza De tu amor Por la conversión De los pecadores Te pido Dios eterno Y glorioso Comienza por mí Por mi familia Por mis amigos Y abarca El mundo entero Que los sabios De este mundo Puedan creer Que tú eres Lo único perfecto Y que cuando venga Lo que es perfecto Ya el conocimiento No tendrá valor No permitas Padre No permitas Que sigamos Siendo confundidos Que tu verdad Nada Ni nadie La pueda malograr Ni revertir Ni malformar Espíritu divino De Dios Elevo mis brazos Al cielo Suplicante Y porque me da salud Doblo rodilla Y pido Padre Que tu santo Espíritu Inunde mi vida Mi mente Mi cuerpo Mi alma Mi corazón Derrama Derrama Sobre mí Sobre todos Estos hermanos Que estamos Clamándote Derrama Tus siete dones Y ayúdanos Ayúdanos Señor A poder caminar En este Peregrinar De la tierra De acuerdo A tu voluntad Y a tu palabra Padre Por los que no creen Por los que no aman Por los que no esperan Y no confían Por ellos Elevo mi oración Para que te puedan conocer Permítelo mi Dios Que mi humilde oración Te agrade Y hoy Puedan ser muchos Los que también Puedan conocerte Así como me regalaste A mi la oportunidad De aceptarte en mi vida De creer que vives Y creer que un día Veré tu rostro Jesús Yo quiero poder agradarte Quiero dormir en paz Y me entrego En tus brazos Calma mis miedos Y mis angustias No me pertenecen Te los entrego Mis problemas Mis grandes necesidades Toda esta angustia Que el demonio Pone en mi camino Para que dudes de ti La pongo aquí Te la entrego Jesús No es mía No la quiero Te quiero a ti Te necesito a ti Llena Señor Los vacíos de mi corazón Con tu amor Y con tu presencia Con tus dones sagrados Y devuélveme La alegría Y la esperanza Permíteme poder Abrazar al que Me ha despreciado Permíteme poder Perdonar Permíteme poder Volver a confiar Jesús Mi amado Dios Mira mi cansancio No puedo más Levántame Dame tus fuerzas Porque nada Hay imposible Para ti Mira cuantas pestes Y enfermedades mortales Que no tienen cura Dios A ti clamamos Suplicante Porque nada Hay imposible Para ti Mira este gran terror Y esta gran angustia Que me agobia Y agobia Tantos en el mundo Ayúdanos Porque nada Hay imposible Para ti Piedad Señor Por tu bondad Misericordia Señor Que somos pecadores Ven Yo quiero que tú me cambies Y me transformes Yo te entrego Mi corazón Es tuyo Haz de mí lo que tú quieras Y por todo lo que hagas en mí Yo te doy gracias Señor Mientras duermo Cuídame Y haz grandes maravillas En mi vida Mira este cuerpo Tú lo creaste Y tú sabes Cómo debe estar Para que funcione Perfectamente Bien En todo sentido Y en toda forma Ven a sanar Ven a rectificar Jesús Tú sanaste a los leprosos Levantabas a los muertos Hacías ver a los ciegos Hacías escuchar a los sordos Y hablar a los mudos Tú multiplicabas la comida Ven en mi necesidad En mi angustia Ven Señor Ante mi clamor Y apiádete Yo creo que tú puedes Porque nada Hay imposible para ti Cuida mi sueño Y permíteme que En esta noche Duerme en paz Que ya cuando esté En mi cama Tú me abraces Y apartes Todo pensamiento Todo insomnio Toda depresión Todo terror Toda tiniebla Llévatelo de mi vida Jesús Quiero que sólo tú Y sólo tú Vivas y mores en mí Yo te necesito Señor te necesito En mi vida Te quiero pedir Por los que hoy Han sido despreciados Traicionados Humillados Te quiero pedir Hoy Padre Por los que su dinero No alcanza Por los que tienen Deudas Y han pasado Por su mente Terribles pensamientos Te quiero pedir Te quiero pedir Por los que mienten Por los que calumnian Te quiero pedir Por los que envidian Te quiero pedir Por aquellos que no creen en ti Por aquellos que se burlan De su hermano O de su hermana Te quiero pedir Te quiero pedir Por aquellas familias Impregnadas De envidia Entre unos y otros Impregnada De egoísmos De maldad De venganza Padre Ven a sanar Los corazones De tus hijos De la tierra Ven a sanar Señor Estas carnes manchadas Ven a devolvernos Señor El milagro De amar Tú prometiste Señor Que nos escucharías Cuando nos reunimos Padre No ignores Mi clamor ¿Hasta cuándo Estarás enojado Padre? ¿Hasta cuándo Señor Veremos al diablo Destruir tu obra? Escúchanos Señor En este clamor Lleno de confianza Y en la certeza De que nos escuchas Con la absoluta Certeza De que tú Todo lo puedes Ya no permitas Ver a tantas Familias destruidas Tantos pueblos Hambrientos Sometidos Y humillados Y esclavizados Ya no permitas Que los hombres Malvados Se llenen De De la arrogancia De haber logrado Y Y haber cometido Tanta maldad En contra del pueblo Tuyo Por los afligidos Por los tristes Por los más Menesterosos Padre Aquí estamos Ante ti Llenos de confianza Apiádete De nuestras miserias Y en nuestras necesidades Ayúdanos Yo te doy gracias Por todo lo que me has dado Y te doy gracias Por este momento En el que me escuchas Permite Que en lo adelante Sienta cada día Más deseos No de compartir Dos minutos Y pedirte Sino de poder Conversar Como quien habla Con ese padre amado Con ese gran amigo Como quien cree Que verdaderamente Habla con Dios Yo te doy gracias Que me has permitido Creerlo Y pido que me acompañes Siempre Sé que me has escuchado Y te entrego Todo mi clamor Y te ruego Que tu bendición Descienda sobre mí Sobre los míos Sobre tus pueblos De la tierra Y nos acompañes siempre Que yo lleno de amor Y confianza Recibo Padre Hijo Y Espíritu Santo Y todo cuanto guardas Para nosotros Danoslo Con amor Lo recibimos Creo en ti Confío en ti Te amo Y espero en ti Gracias Señor Por este tiempo Gracias por tu amor Y déjame dormir Profundamente Lleno de paz Con la certeza De que tú Estás obrando En mi favor Amén Aleluya Gracias Señor Gracias mi Dios Gloria a ti Señor Aleluya Señor